Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos de regreso en donde lo dejamos el episodio anterior, estamos en PS2, como podrán darse cuenta y el día de hoy pues vamos a continuar un poquito por donde lo dejamos esto no se ve muy agradable pero estamos en busca de el siguiente Big Daddy eso no lo necesito escucho ya enemigos que el episodio pasado lo terminamos un poquito cansados de los enemigos porque tíos tuvimos que pelear bastante hay una health station ahí hay un Houdini del otro lado, aquí hay Eve Hyper, Remote Hack Dart, eso me interesa y no se que estaba viendo ahí, eso no lo que quería si está esto aquí es que probablemente tengamos una torreta o algo por el estilo ok esta sala parece limpia, voy a recoger mi Eve Hyper de aquí, gracias, seguimos teniendo 6 exactos ahí veo ya otro enemigos pero podemos investigar esta sala antes hola ¿qué? yo quiero eso, porque yo no tengo eso no se estaba acercando un enemigo y algo por aquí una de estas máquinas para munición ¿No es verdad? Los mensajes verbales humanos tienen una coloración defensiva, camuflaje. Juegue esta grabación hasta que no te oyes más las palabras. Entonces puedes observar a la gente por quien ellos son. Por aquí las puertas recién abiertas que hay. Aparte de los cadáveres. Oh, regresamos a la zona principal. Gracias, eso me gusta. Oh, ya podemos comprar trap rivets. Qué hermoso. Necesito dinero. Tengo que comprar menos unos porque esos ya no habían estado apareciendo. Y eso no es bueno. Veo más gente. ¿What? No entiendo que está pasando. Ok, listo. No sé si esta persona sobrevivió más de lo que esperaba o qué. No sé. Pero no sé. Eso fue muy extraño. Ehm. 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 Freshwater. Ehm. Yoh. Y buenoS. Y aquí tengo dos lugares que parecen ser muy grandes por los cuales poder ir. Tomigón Así es, y aquí tenemos esto Creo que por el momento estamos bien Igual no tengo dinero, pero Sí, ahora creo que vamos a entrar primero a este No sé cómo se llama, pero vamos a entrar primero a este A ver qué hay Muchas cosas congeladas Escucho la cámara, escucho dos cámaras Algo ya me empezó a disparar What? El azul era el bueno, me recordaba que era el otro ¿Cuántas cámaras hay? Esta me la llevo Porque esa me puede servir muchísimo Y la última creo que la voy a destruir Con lo que pueda Joder, ¿cuántas hay aquí? Ok Solo me queda la de acá Bien Todo destruido Mentira No Rayos, me faltaba una más ¿Será que esta vale la pena? Siempre pasa esto con estas Ok, tenemos Ya escucho el Big Daddy Ok, ok Aquí podemos luchar Tengo una torreta Por favor no me digan que esa cosa se quemó Y solo gasté dinero Bueno Bueno, dardos Y tenemos ¿Qué rayos? ¿Cuánto hay? Por Dios A ver Mis torretas perdieron Qué decepción Yo creo que aquí estoy Más o menos Estoy justo en el En un Lugar ciego En el que ya no me ve No Déjense de pelear Ok Deja ya de mandar cosas Bien Ok Podemos ir avanzando Escucho un Big Daddy Por acá Así que Lo Asumo que lo podemos Atraer para acá Y aquí tenemos De todo Para matarlo Sin gastar Mucho de mis cosas Ok Asumo que eso Solo estaba Para asustar Solo uno Estaba abierto Si tengo que traer Al Big Daddy Uy ¿Y el Big Daddy? Pues no está aquí adentro Yo pensé que sí Haring machines A hack turret Or bot Can be your Greatest friend Make this friendship Last longer With the new No sé qué Hacking a turret Or bug Raises Its max health Cosa que imagino Que es mejor Que Handyman Repair Sí ¿Por qué no? Mini torreta Gracias Save Todavía tenemos Un par de auto hacks Oh Eso es profit Ahí mismo Tenemos 6 auto hacks 2 mini torretas Y 3 proximity Y 3 proximity mines Es probablemente Una de las mejores saves Que he abierto En mi vida Wow Escucho a alguien Fuera Un Houdini Y ahora otra mujer ¿Dónde está el Big Daddy? Yo jure que en esta sala Iba a haber uno Pero al parecer No Au 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 Que rara esta sala Entramos La dominamos toda Había un montón de Torretas Y cosas Pero no hay nadie Acabo de ser Jevated Para gastar Todos mis recursos Aquí Creo que podemos hacer Invertir algo de Tiempo en esto O algo de Recursos En derretir Lugares Como Específicos Porque ahí adentro Hay Otras Dos Eh Uh Health O sea Eve Hypers Eso se derretió Pero no había nada Rocket Spear Nothing Y aquí hay Más nothing Y Aquí hay Un gatito Schrödinger El gato de Schrödinger What? Un buen bug visual Y Un sorpresa Dos Eve Hypers Más Ok No quería Pasarme Un buen bug inicial Un nuevo Otro Un nuevo Un nuevo Un nuevo Un nuevo ¿Quién ? ¡Suscríbete! 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 De verdad Adoptamos la niña No gasté Ni un punto de vida Qué cosa más hermosa Gasté un poquito De la munición otra Cosa que no es lo mejor Pero Pues no está mal Y eso Es uno de mis bots Ok Aquí Esta sala Porque no tengo muchos de estos Hay un oso Ahí hay uno de los bichos Que tengo que proteger Aquí hay una cosa de munición Jaja First aid Vamos a medio explorar A ver qué más hay Y ahora defender aquí Va a ser ligeramente mejor Porque tengo la torreta Eso Eso me like Me gusta Aquí sube Y Ahí hay Cosos cerrados Allá no hay más No, es un pasillo Pero el pasillo No llega a ningún otro lado Pero el pasillo no llega a ningún otro lado No hay más ¿Qué es esto? Who needs guns when you're gonna drill and nearly unlimited plasmid power? O sea, nos da menos de lo que cuesta. Nope. Nope, nope, nope. O sea, hace que los plasmids necesiten muchísimo menos, pero solo podemos usar el drill, o sea, el taladro, la hack tool y la cámara. Así que, nope. Y por cierto, ahorita para defender al bicho voy a usar un montón el drill, o sea, el taladro, porque tengo aquí un montón de cosas de estas. Aparte que también voy a usar bastante Yves Hypo. Y pensándolo bien, incluso podría quedarme aquí arriba para defender. Bueno, no. Porque justo acabo de decir que voy a ir cuerpo a cuerpo. Entonces, vamos a prepararnos igual que siempre. Y... Pues sí. Esta vez tal vez no me voy a preparar tan fuerte. Porque tenemos la cosa esa. Entonces, creo que no voy a necesitar tantísimo. Sino que podemos hacerlo ligeramente menos como... O sea, con menos cosas. Lo que no sé es por dónde van a aparecer. Pero... Creo que ponemos una acá y una acá y más que suficiente. Confío en ti. Ok. Vitaminas y dólares. Vamos. Si viene gente de detrás. Cosa que es muy extraña. No. No. Ahí estamos, finalmente, yo iba a decir, como, ¿qué pasa aquí que no han aparecido ningún? Uh-oh, misclick. No sé ni qué está pasando. ¿Todo bien? Uh-oh. Eh, porfa. Terminamos con el ángel. ¡Muerte! Sí. Pero estábamos justo debajo de este hombre. Ok. Podemos llevarnos esto. Y Drill Fuel. Quick Save. Ok. Ok, Massive Hypo si lo necesitáramos. Yo no puedo llevar más Drill Fuel. O sea, aquí estuvo bastante bien la idea de usar el taladro en vez de otra cosa. Vamos a lootear todo lo que podamos. Denme algo, no sean agarrados. Mi Trap Rivet, que solo salieron dos vivos. Eh, Shotgun, gracias. Hay otro abajo. Tú no me ayudaste tanto como esperaba. Ahora solo falta encontrar quién va a ser el siguiente a proteger. No sé qué rayos es eso. Ok. Uh, aquí también tendrán Trap Rivets. Ah, sí, aquí en esta sala creo que no voy a volver a entrar. Entonces puedo llevarme el coso de curación de ahí arriba. Así que vamos rápidamente a eso. A ver si podemos hacer algo más durante este episodio para ir avanzando ligeramente más rápido. Debería haberme curado antes de romperlo. Pero bueno, no importa. Vamos, soltamos. Nadie. No. Vamos a pegar un ojo aquí adentro. A ver si había alguien que puede ser el nuevo ángel. Y que no lo habíamos visto lo de esa anterior. Efectivamente. Y con eso tenemos un lugar bien seguro para hacer las cosas. Ya no tomamos la torreta, cosa que es triste. Pero todavía tenemos una cámara. Y vamos a empezar aquí a poner las fortificaciones. Vamos a poner un par de Trap Rivets por aquí. Ese no va a servir. Ponemos eso ahí. Y esto aquí. Me imagino que por aquí adentro van a salir un par. Así que ponemos aquí. Un guardadito rápido y empezamos a ver de librar a esta ángel de su Adam. Ok. Cualquier cosa podemos currer a eso de ella. A curarnos y no gastar nuestros health packs. Es que veis aquí. Y aquí adentro. Y un muerto. Y empiezan a sonar las trampas. muerto 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 rayos, gasto uno más de lo que quería voy a dejar que uno entre simplemente para uy, ¿qué es? solo para que la cámara los vea aquí esto es por uno ya no, todavía no terminamos pick up voy a hacer un quick save porque esto no me gusta como se está poniendo el ambiente tu torreta otra vez no me serviste para absolutamente nada nada no, le estaba tirando trapper no 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 rayos ¿por qué? aquí está alguna que otra persona aquí no había visto eso y esto también me lo puedo llevar creo que si no estoy malo aquí todavía tengo un par de así que puedo gastar esto ahí estamos todavía me puedo llevar más auto hacks entonces vamos a dejar la niña a su lugar no, podemos dejarla aquí muy bien muy bien eso es yo yo me enfrenté Stanley dije le dirección lo que has hecho él me 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 Oh, Stanley es malo. Es una muy, muy, muy mala persona. Solo me voy a quedar medio quieto para ver si no nos va a aparecer una Big Sister. Aunque creo, estoy casi seguro que nos va a aparecer cuando recojamos a la última. Porque eso sería como lo más lógico. Lógico. Ahora, tú eres solo un explorador de agua con cojones y cojones, hermano. El público le dio un nickname. Pero Ryan estaba seguro de que estabas un espucado. Así que su gente te cerró. Eras tu nombre. Adiós, Johnny Topside. Hola, Subject Delta. Ok, entonces, aquí lo vamos a dejar por ahí. Ya abandonamos este lugar, esta zona. Ok, ya. Limpiamos todo. Cuando todo esto terminó y estamos diviando la bauta de Rapture, tú y yo estaríamos teniendo un corte en una isla privada, hermano. Pienes de eso. Cada mundo tiene poder en un brazo. Teniendo un buque. Haciendo dinero. Así. Las chicas que has salvado de la madre, quiero agradecerles. Veamos al jardín. Sí. Damos un regalín. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a ver el regalín. Luchar contra el último Big Daddy. Y ir como rescatar los últimos ángeles. Todo eso en el siguiente episodio. Así terminamos de una vez esta zona. Podemos seguir en el tren. Espero que no me deje de crashear. O sea, que me deje de crashear. Y así vamos avanzando. Entonces nada. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y hasta la siguiente.